Bueno, en principio vamos a somos parte, tenemos un asiento dentro del de este comité técnico que está formado el organismo y nos vamos a encargar en términos del acuerdo de creación de todo lo que tiene que ver con la evaluación. Muy bien. Vamos a apoyar todo el tema de la transparencia, la rendición de cuenta en conjunto con la Secretaría de la Contraloría y vamos a estar muy pendiente de que de generar aquellos indicadores que permitan hacer un monitoreo, un seguimiento de los resultados de la implementación de las distintas estrategias que Unidos por Morelos va a plantear en el estado de Morelos. Al momento ¿qué tipo de registros o si queremos verlo de esta manera, el trabajo de campo que han tenido que comenzar desde su ámbito, intervenir en esta labor de reconstrucción? Bueno, bueno, pensamos que puede haber dos, tres instrumentos. A ver, el primer instrumento es el presenso. Muy bien. Lo primero que hicimos al llegar a la comunidad, o hicieron la estructura del gobierno del estado, hicimos, fue levantar un presenso de cuántas viviendas habían sido afectadas, ¿sí? Lo segundo que se hizo fue, en coordinación con el gobierno federal, generar el censo del Fonden, ¿sí? Donde justamente este presenso viene a ser un análisis complementario, ¿sí? Y lo tercero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer ya en días próximos, es empezar a recuperar este sentimiento, esta idea, esta noción de participación comunitaria, ¿sí? ¿Cuál es la situación que la gente tenía previo al sismo? Y de qué manera, en términos de la expectativa, están esperando que el gobierno responda, porque habrá que medir justamente la satisfacción al finalizar este proceso. Habría que ver si verdaderamente se están satisfaciendo las necesidades de la gente en términos de cómo estaban y cómo están posterior al sismo. Están, ¿sí? Están, ¿sí? Están, ¿sí? Están, ¿sí?